Ante violencia de género y una determinación de eliminar a una persona, ¿qué pasó? Sí, el tribunal absolvió del crimen de su marido a Mafalda Secreto de 65 años. Ella lo había matado y después había desmembrado el cuerpo en Colón en 2019, provincia de Buenos Aires. Si bien la fiscalía ni siquiera había pedido la prisión perpetua, había pedido 18 años porque consideraba que había emoción violenta en el crimen, el tribunal escuchó a la abogada Hermida Leyenda y consideró que la imputada se había defendido y que lo que había sucedido era legítima defensa y no emoción violenta y por eso la absolvieron. Por los años en los que ella había sido víctima de todo tipo de violencias en relación a su marido, violencias que fueron confirmadas durante el juicio y por eso se tomó la decisión de absolverla. Cuando ella escuchó la absolución se puso a llorar, pidió la palabra, agradeció a los jueces y a la justicia y también dijo que de alguna manera le pedía perdón a sus hijas y a sus nietas porque las había puesto en peligro al juntarse con este hombre. Vamos ahora a esta síntesis de noticias.